Ana, para ti y para los televidentes de 24 Mediodía, ¿qué te parece si hablamos hoy, arrancando la semana, de la Ley 3.208? La ley de la polémica, que varios gremios de transporte quieren que el Congreso de la República derogue. Tengo equipado el proyecto de ley, y la ley en realidad, 3.208, que este sector de transportistas quieren que sea eliminada. Y vamos a pasar a explicar en qué consiste esta ley, de manera simple, sencilla, para que los televidentes lo puedan entender. Al margen de estar a favor o en contra, es importante que los televidentes y la población conozcan de qué trata esta ley y por qué un sector de transportes considera que afecta de manera negativa a la lucha contra la inseguridad. Vamos a poner la gráfica que hemos elaborado, por favor, para compartirla de inmediato con todos los televidentes. A ver, Pau, luego de la publicación de esta ley, a partir del 9 de agosto, para que un grupo de personas sea considerado como organización criminal, tiene que estar, en primer lugar, conformado por tres o más personas. Una o dos no pueden calificarse como parte de una organización criminal. Aquí viene otro detalle polémico, ¿no? Las personas que integren esta organización criminal tienen que estar investigadas por delitos sancionados con penas mayores a seis años. Aquellos, digamos, aquellos delitos chiquitos, uno, dos o tres años, no pueden ser incluidos como parte de una organización criminal. Tienen que ser delitos de mayor magnitud. Hablamos de sicariato, por ejemplo, que tiene una pena mínima de ocho años, extorsión, que también tiene un rango parecido. Esas pueden ser incluidas también como parte de la figura de organización criminal. Vamos al otro punto, capacidad operativa. Tienen que tener recursos económicos. La organización criminal, dice este texto, tiene que tener dinero entre sus integrantes. Tienen que contar con plata para que la organización pueda ser sostenible con el tiempo. ¿Verdad? Y luego, si es que son hallados responsables, las penas que se aplicarían a esta organización serían entre ocho a quince años de cárcel. Son los puntos pago que hemos revisado en esta ley y que de alguna manera hemos encontrado que son los más polémicos y coinciden efectivamente con aquellas demandas que hoy un gremio de transportes exige que el Congreso modifique. Y hay otro punto también importante, es el de los allanamientos. Y también que estas organizaciones criminales supongan una cadena de valor. Correcto. Y que justamente incluye, ¿no?, en esta capacidad operativa, que tengan dinero para que la organización pueda ser sostenible con el tiempo. Pero vamos al tema de los allanamientos. Que también ha sido, pues, objeto de muchos cuestionamientos, ¿no? A ver, a partir de esta ley, de la 3208, cada que se quiera realizar un allanamiento, ¿no?, la persona allanada tiene que estar presente, pero además también tiene que estar presente el abogado. Ya sea un abogado privado o un abogado de oficio que envíe pago el Ministerio Público. Y bueno, se tienen que solicitar con suficientes pruebas, ¿no? Ahí el Congreso, de alguna manera, pone una característica más rígida, si se quiere llamar así, ¿no?, con suficientes pruebas. No por nada se puede solicitar el allanamiento de una persona investigada. Ahora, esta ley pretende un sector de gremio de transportistas que sea eliminada por el Congreso. Pero, ojo, no solamente son los transportistas, Paola. Empresas e instituciones como la CONFIEP, como el Colegio de Abogados de Lima, están, de alguna manera, en contra de las modificaciones que se han hecho en esta ley de crimen organizado. Es decir, no podemos responsabilizar solamente a un sector de transportistas, sino que instituciones importantes. Vamos, Paola, es el Colegio de Abogados de Lima. Además, gremios como la CONFIEP, que, de alguna manera, sabemos cuál es su posición política, también se han mostrado en contra de esta ley de crimen organizado. Y es importante que señales el tema de la CONFIEP y la posición política, porque muchos que defienden esta ley en el Congreso de Crimen Organizado, la 3218, dicen que ahora resulta que los caviares, una vez más, tienen la culpa de todo. Entonces, ¿qué van a decir ahora, que los de la CONFIEP también son caviares? Bueno, en realidad, este tema ya de decir que somos caviares o somos de la DBA, van peleándose en el Congreso de la República y van tirándose la pelota entre ellos. Pero lo cierto es que hay distintas instituciones, Paola, que se han mostrado en contra de la ley de crimen organizado. Te cuento que en el Congreso de la República, en estos momentos, se está realizando una junta de portavoces. Los voceros de las 13 bancadas parlamentarias se están reuniendo para definir si esta semana vuelven a evaluar dos proyectos. La ley de terrorismo urbano y los cambios a la ley de crimen organizado. Vamos a ver si por la tarde hay humo blanco y tenemos novedades respecto a este polémico proyecto que se ha vuelto una bandera, al menos de parte de un sector de gremio de transportistas. Y quien también se ha pronunciado es el señor Hernán Mendieta, el presidente de Azotrani, que es de los gremios de transportes, y ha asegurado que el Congreso de verdad no tiene ninguna intención en derogar esta ley y que en su momento no hubo un buen diálogo con los congresistas y que realmente él cree que están lejos de tener una buena conversación. Y hace tan solo unos minutos, ¡ojo, Fernando! Acaba de salir la noticia de que se está convocando un paro nacional del gremio de transporte para el 12 de noviembre. Para el 12 de noviembre, que incluiría ya no solamente a gremios de transportistas, sino también a otras instituciones, bodegueros, alcanzarían también incluso los mercados. Pero ¿qué te parece, Pau, si escuchamos la opinión del abogado penalista Javier Aguirre? Hoy conversamos con él y le preguntamos si estos cambios en la ley de crimen organizado realmente afectan de manera negativa a la lucha contra la inseguridad. Esto nos respondió el abogado penalista. Si lo modificaran, la extorsión va a seguir. Lo derogaran, la extorsión va a seguir. Porque es un tema de capacidad operativa y de investigación de la policía. No es un tema de ley. Toda ley penal, lo que busca es la cárcel de una persona. Con mayor razón, las interpretaciones tienen que ser restrictivas, basándose en el famoso principio de legalidad. Entonces, ahora se dice que el crimen organizado no puede ser cualquier hecho, cualquier delito. Tiene que haber una base económica, delictual, ilegal, ¿no es cierto?, y sistematizada y que obra en el transcurso del tiempo varios delitos. No puede ser cualquier persona. Imagínate, usted y yo y el amigo que en ese momento está con nosotros, nos encuentran, por decirlo, robando un celular. Eso no es una relación criminal. Tiene que haber, en el tiempo, su actuación, no solamente de un delito, varios delitos. Y los delitos tienen que ser penas a mayores, a seis años. Antes eran menores de seis años. Por eso es que, inclusive, bandas pequeñas de estos lanceros que roban celulares, asaltan a pequeños, era la relación criminal. Y eso no es una relación criminal. Bien, pues, escuchamos entonces a Javier Aguirre, abogada penalista. Y ahora escuchemos, ¿qué te parecen las declaraciones del congresista Jorge Montoya? Que también ha estado, pues, en el centro de la polémica. Recordemos que hace unos días tuvo ahí un careo, se enfrentó, ¿no?, a un dirigente de transportistas. Incluso le soltó una insula, ¿verdad?, de frente a algunos otros parlamentarios. Vamos a escuchar lo que dijo respecto a lo que se viene esa semana en el Congreso. Estos cambios, ¿qué se harían a la ley de crimen organizado? Las plataformas que están empleando con el paro son equivocadas. Con paro no se soluciona la seguridad ciudadana. Se soluciona con el trabajo de todos, de la sociedad, de la policía y de todos los ministerios que tienen que ver al respecto. Empezando por Economía y Finanzas, que es el encargado de asignar los presupuestos para que las instituciones marchen. Sin eso no funciona nada. Está el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el INPE. O sea, hay muchas organizaciones que tienen que ver con este tema que no están trabajando de manera coordinada. Están trabajando cada una por su lado. Falta unir esfuerzos. Si nos permite, el día de hoy se va a insistir en junta de portavoces para poder debatir el proyecto de terrorismo urbano. ¿Y el de crimen organizado también? Nos han citado a junta de portavoces. Me imagino que debe ser para eso. No tengo el dato ahorita. Vamos a esperar novedades de esta junta de portavoces. Pero lo cierto, Paga, es que hay una sensación de que el Congreso no está en la sintonía con lo que está pasando, sobre todo en las calles. Me parece que la imagen que dejó el fin de semana, este careo entre el congresista Montoya y el dirigente de transportes, refleja claramente el sentir de muchos peruanos el día de hoy. Sí, sí, sí. Además, imagínense la imagen que da el Congreso. Si vemos a un montón de parlamentarios investigados ahora mismo por recortar el suelo a sus trabajadores. Claro, como que de alguna manera autoría moral, ¿verdad? Pero bueno, hablamos de...